No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber, no me amarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Tras la noche, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Tras la noche, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz, sobre el papel. Vuelven a caer, vuelven a caer, vuelven a caer, vuelven a caer, sobre la piel, del que va esperando por nacer. Vuelve a caer, vuelven a caer, vuelven a caer, vuelven a caer. Yo soy Víctor en la Chioca y nos hemos ganado la hinchada de acá a la Chioca, así que de acá hoy es de acá. Hermano, dedícalo. ¡Vamos, papá! A todos la Chioca. ¡Vamos, papá! Vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir, como asimilar todos los muertos.